Hola, buen día. Bueno, ¿cómo fue el ensayo de hoy? Y si el equipo que probaste o que jugó un dato en la práctica va a ser el que salga el sábado con patronato. Sí, casi seguro. Es muy factible, estuvimos trabajando ayer, hoy. Y no me dio ningún inconveniente. Vamos a ver Mauro cómo está. Seguramente Héctor no va a estar. Entonces, de no me dieron nada raro, seguramente vamos a trabajar de esa manera. Todavía no nos dieron el parte oficial de Fertory. Bueno, no va a estar, lo vas a preservar, evidentemente. Sí, sí, lo vamos a preservar. Es una, a ver, un E15, ya tuvo la semana anterior y paró dos, tres días. Entonces, preferimos no arriesgarlo estos tres, cuatro días y que la semana siguiente esté muy bien. En relación a los otros lesionados, ¿sos optimista de que lo puedas tener? Creo, bueno, salvo leyes, el más complicado. Hoy nos decía que recién mañana le sacan la bota. Pero digo, el resto, el caso, por ejemplo, de Brian Sarmiento. Brian va muy bien, está trabajando en la parte un poco física con los ginesiólogos. Seguramente la semana que viene ya se va a incorporar. Y por eso estamos buscando un partido amistoso el día 19 para tratar de terminar de dar ritmo, sobre todo a ellos, porque el resto del plantel está realmente muy bien. Chocho, estamos en vivo para de 11 a 14. Me imagino que han tomado con buenos ojos una buena noticia para ustedes que Esbocián haya sumado minutos, que haya entrenado de manera normal. ¿Quién? Perdón. Esbocián, el armenio. Ah, ok, ok. Sí, sí, igualmente necesitamos jugar el día sábado otro partido más para que él también pueda, porque siempre anduvo con alguno inconveniente, no solo el tobillo, sino la semana pasada su espalda. Entonces es bueno que para él también hacer un amistoso el día 19. Recién cuando llegábamos a Bellavista, Chocho, nos enterábamos que Joaquín Torres participó del primer equipo. ¿Qué características te entrega este jugador, teniendo en cuenta que por ahí estuvo en la primera división cuando el técnico era el Toro Gallego y sigue siendo un juvenil, no? Sí, lo que vimos en él es un jugador muy hábil, rápido, en el uno contra uno. Vamos a ver si lo podemos utilizar por las bandas. Tal vez, bueno, es una apuesta que hacemos con él. Vamos a ver si lo podemos proyectar de esa manera y le pueda dar a Newell un buen rendimiento. Eso es lo que vamos a intentar hacer con él, ¿no es cierto? Juega bien, lo importante es que juega bien, a ver si lo podemos potenciar. Ese es nuestro trabajo. Chocho, te pregunto si estás al tanto de lo que sucede en el club a nivel institucional, económico. Ayer hubo una reunión con el juez y el presidente de Bermúdez. No podrá incorporar más jugadores, salvo que venda uno. ¿Cómo lo toman esto ustedes y si están en contacto con los dirigentes en este sentido? Sí, todo. Estamos permanente en contacto y involucrados, no profundamente, pero sí en pleno conocimiento de lo que está sucediendo, lo que está pasando, porque en cierta forma también somos un poco responsables y somos, en la parte deportiva, seríamos los gerentes. Entonces, sí, no vamos a incorporar a nadie más excepto que se venda algún jugador y tengamos que cubrir ese puesto con otro jugador, ¿no es cierto? Y porque también yo le he manifestado que es bueno que se vayan solucionando los temas económicos para la tranquilidad del plantel. Tal vez no sea inmediato, pero en el futuro que el camino sea diferente con respecto a lo que pasó hace un tiempo. Chocho, ¿estás conforme con los ocho refuerzos que han llegado? ¿Mañana se van a presentar en sociedad? ¿O por ahí el ideal hubiera sido uno o dos jugadores más, teniendo en cuenta el mediocampo y también el ataque? No, no, la verdad que no tomé en cuenta cuánto, no sé si son ocho o siete, porque bueno, o paso yo lo tomo como una apuesta, ¿no es cierto?, del club. Yo no lo tenía particularmente visto a él. Sí, el número que habíamos pensado de acuerdo a cómo íbamos a rearmar el plantel, entre seis y ocho, fueron siete, hasta que no pase ninguna cosa rara, porque el fútbol tiene tantas, de un día para el otro, se modifican situaciones. En principio estamos muy bien y estoy muy contento, muy conforme, y más que nada con los refuerzos con el plantel, porque el plantel está con una contracción al trabajo muy buena, con un compromiso, y eso me hace estar optimista, ser optimista, ¿no?, y entusiasmado a la vez. Chocho, bueno, alcanzamos a ver en el final, la práctica fue cerrada, a la Pantera ya haciendo fútbol. ¿Cómo está leal y cómo podría llegar al arranque? Sí, dentro de lo que estábamos hablando también es otro tema, ¿no?, que tenemos que ponerlo bien a él, también es amistoso y lo involucraría a él. Lo mismo lo vamos a... ¿Va a jugar ahora el sábado ya? Sí, si vamos a hacerlo a participar, que vaya. Más allá del ritmo futbolístico, seguramente vamos a hacer evaluaciones físicas para ver, no equivocarnos en nada, en lo posible. Y después también estuvimos trabajando que regresó el polaco, así que... ¿Lo vas a tener en cuenta? ¿Quisieras que se quede? Y lo voy a ver, el sábado también vamos a intentar que participe, depende de él, depende del club. ¿Su idea es quedarse o...? No, no he hablado con él. En su momento yo hablé con él para que él siga con nosotros, ya hace unos 15 o 10 días atrás. Es un juego interesante y pertenece al club, eso es lo único que puedo decir, que al pertenecer al club, tiene, de mi punto de vista, tiene posibilidades. ¿Cómo les cae y qué tienen pensado hacer ahí en esa fecha FIFA, el fin de semana, entre el debut con Unión y lo que será la visita a Parque Patricio con Huracán? Y todo depende de si conseguimos un rival que puede ser un ida y vuelta el 19 y después en esa fecha devolver la gentileza, ¿no es cierto? Hacer un ida y vuelta. Es la idea, pero no es la idea viajar a San Juan. Sí, exactamente. Pero bueno, a lo mejor conseguimos un rival y nos alcanza con Patronato, con el 19 y con la fecha de inicio, tal vez nos alcance y no tengamos que realizar un partido, por diferentes motivos, ¿no es cierto? Así que vamos a evaluar. Vamos primero a conseguir uno para el 19 y si es ida y vuelta, mejor. ¿Por favor? Chocho, ¿podrías confirmar los dos equipos para el día sábado? Bueno, el segundo no lo tengo totalmente confirmado. El primero sí, el primero sí está confirmado. El segundo no, seguramente va a haber algunas modificaciones de lo que trabajamos hoy porque vinieron algunos chicos. Entonces eso lo vamos a... El segundo equipo lo vamos a definir mañana. El que va a jugar el día sábado, no mediar el inconveniente, fue el que trabajamos hoy. Le pregunto, ya que estamos, Chocho, si podés decir el equipo para repetirlo. Bueno, Pozernic, San Román, Bruno Bianchi, Paz y Valenzuela, Amoroso, Sils, Jalil, Jalil Elías, Torres, Figueroa y Genco Asián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!